Fase 2. Círculos con rodilla. Este ejercicio le ayuda a obtener más fuerza y control y es importante para la postura y la fuerza abdominal. Tumbese boca arriba y lleve con cuidado las rodillas una a una hasta el pecho. Tense la musculatura abdominal interna. Ponga las manos sobre las rodillas, relaje los hombros y respire con normalidad. Con el abdomen contraído, realice un círculo controlado y muy lento con la rodilla. No deje que su cuerpo se mueva, manténgalo controlado y quieto. Lo único que debe moverse es la rodilla. Trate de hacer el movimiento lo más perfecto posible. Para ello, necesitará mucha concentración. Si nota que pierde el control, haga los círculos más pequeños o descanse. Realice 5 círculos y luego otros 5 en dirección opuesta. Cuando haya completado el movimiento, coloque de nuevo los pies en el suelo, uno a uno. . . .